Se trata de un curso para directores de orquestra, porque el director de orquestra es una profesión un poco especial. Cuando vemos un concierto, el público ve a una persona que mueve los brazos. Esa es la primera información. Y lo que hacemos ahora, en la primera parte, es mover los brazos es toda una técnica de movimiento. Todos los movimientos están pensados, reflexionados, interiorizados, y cuando un director tiene este nivel, después puede afrontar, puede expresarse mismo antes de una orquestra. Porque un director también toca, toca sin dar el suono físico, pero él toca sus movimientos de los brazos en la situación de un concierto. Entonces, esa es la primera parte del curso, que hacemos técnica de movimientos. Después, obviamente, el estudio de la partitura, hacemos un poco de teoría de cómo afrontar una partitura. Después, este curso es concentrado en un tipo de género, en dirigir una ópera. Los participantes ahora descubren qué es este mundo. Pero, obviamente, es un curso a tres días, es muy concentrado, es una apertura. Esa es la dirección. Hacemos de todo un poco, un poco de ejercicios, un poco de ejercicio de oído, afrontar la partitura y después la práctica con una pianista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!